El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Salmo 28. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de Majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz.